Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Mañana complicada en el tránsito de Bariloche en la zona de ingreso, en la zona del Nireco. Bueno, como sabemos, y lo hemos estado hablando con la gente de tránsito durante la semana, se están realizando muchos trabajos. Puntualmente este viernes por la mañana se ha colocado esto que se puede ver allí, detrás nuestro, que tiene que ver con un derivador para los vehículos que bajan por Diagonal Capraro, derivar justamente a la zona de colectora, ya no se puede avanzar por la parte, o por la arteria central que desemboca justamente en la rotonda de Sandy. Bueno, este trabajo puntualmente que se realizó bien temprano, generó muchas complicaciones. No solamente a los vehículos que transitan por esta zona, o que venían de la zona de Costanera, ingresando a esta parte de colectoras y demás, sino también a los vehículos que bajaban, o que bajan por Diagonal Capraro, y por sobre todas las cosas, mucha demora, y lo han padecido esto, los automovilistas que bajaban, descendían por la zona de Segundo Sombra, a tal punto que durante algún momento la cola de autos llegó hasta la zona de Gallardo, allí en la zona de Elflein, Gallardo y Nueve de Julio. Demoras importantísimas, ya se ha terminado este trabajo, como ustedes pueden observar, ha quedado allí muy visible, y repetimos, tiene que ver con que los autos que vienen por Diagonal Capraro van a tener que tomar obligatoriamente la parte de colectora, pasando por los Nires, Namukura, y llegando a Esambi.